El Cerro Bominero El Cerro Bominero El Cerro Bominero El Cerro Bominero Porque a él le gusta la vida fácil 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 Porque a él le gusta la vida fácil Le gusta la vida fácil Le gusta la vida fácil Un, dos, tres, cuatro El Cerro Bominero Él se robó mi dinero Él se robó mi dinero Él se robó mi dinero Porque a él le gusta la vida Pa' si 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 Pa' si le gusta la vida Pa' si le gusta la vida